¿Está rico, Mercedes? Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo es laburar con Campanella? ¿Es como otra cosa estar con Campanella? Vino el sábado pasado, me nos cayó un 100, el tipo divino, total, simpático. Es divino, es divino, viste, es eso. Cero agrandado. Se lo ve todo, está todo a la vista. Menos su talento, que es enorme. ¿Se nota que el tipo, o sea, te das cuenta cuando te está dirigiendo ahí, inmediatamente? Tiene una mirada tan amorosa con los actores. Es el primer fan de los actores. Él ya cuando escribe, lo hace con el afán de que te luzcas en el momento de actuar. Y cuando te está dirigiendo, y te está mirando, y te festeja, a mí me pasa, y también tuve la posibilidad de ver con gente que viene a trabajar al programa por primera vez y le funciona esto de, uy, Campanella, el Oscar, ¿no? Entonces, qué nervios. Le digo, no, pero todos le decimos, vas a ver que es súper llano y que te vas a sentir brutal. Y enseguida que aparece, se quedan... Es maravilloso porque no hay tantos directores que miren con tanto amor a los actores. Qué bueno, qué lujo estar en ese programa. Mucho nos padece. Qué bien que les fue de entrada. Brutal, brutal, increíble. Igual el programa es divertido. Las promociones son buenísimas encima. Yo lo vi entero, digo, yo soy muy fan de las series y me gusta verlas cuando se estrenan las de afuera. No tiene nada que envidiarle, de verdad, con el amor de corazón, a ninguna comedia de las que uno ve de Hollywood. Están todos brillantes, Guillermo, Mercedes. Lo ves y de verdad era, es gracioso, es emotivo. Está bien filmado, se ve bonito. Sí, los contos que hicieron de la vida de él estaban geniales. Y la gente, lo que estoy recibiendo de la gente es que puede apreciar tanto el hecho de que haya un guión, que a pesar de que los textos, los textos de todos los personajes, los del cura, mataron. Porque los actores o las actrices cuando no tienen un buen guión, cuando dicen tengo que remar un mal guión, lo sufren. Sí, 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 con un buen guión es más fácil. Con un buen guión, sí, creo que es fundamental.